¡Hola! ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a trabajar un pequeño modelado de un rostro masculino. Antes de comenzar tenemos que tener claro cómo es un rostro basados en la proporción, un poquito en la proporción, la escala de un rostro humano que está basado en la medida de los ojos. Esta medida equivale a 7 unidades de alto por 5 unidades de ancho. Cada unidad está tomada por la medida del ancho o del tamaño del ojo. Si tenemos esto claro desde el inicio, cada que trabajemos un rostro va a ser mucho más fácil ubicar todo en su lugar y saber que antes de comenzar los detalles tenemos una base que está proporcionada, que está equilibrada y esto va a ayudar a dotar de realismo a nuestras piezas. Una vez que ya tenemos definidas las medidas, que ya las tenemos claras, vamos a proceder a pasarlas a nuestro bloque de plastilina. En esta ocasión voy a trabajar solamente medio rostro con una pequeña cantidad de plastilina. Primero lo dividimos por la mitad para que tenga simetría. Después colocamos estas líneas, estas 6 líneas, para poder delimitar estos 7 espacios. Y ya que lo hacemos, vamos a comenzar. Vamos a tomar como líneas guía algunas de estas que acabamos de colocar, contando de abajo hacia arriba nuestra línea 1. Entre la línea 1 y la 2 vamos a colocar la boca, dividiendo en 3 partes iguales. De esta división en tercios vamos a ocupar la línea de abajo, para marcar nuestra boca, que tiene 2 unidades de ancho aproximadamente. Sobre la línea 2 vamos a colocar nuestra nariz y esta va a abarcar de la línea 2 a la 4. Entre la línea 3 y la 4 vamos a hacer una división por la mitad, en donde colocaremos los ojos. Ya que hicimos nuestras divisiones, vamos a proceder a agregar el material que nos hace falta, los bloques o volúmenes principales, que son el de la nariz, vamos a agregar también el labio superior y el labio inferior. Una vez que colocamos el labio superior, podemos empezarle a dar forma antes de colocar el inferior, para que sea más cómodo. Después, ya que le dimos forma al superior, ya podemos proceder a colocar el labio inferior. Después vamos a agregar el volumen de la barbilla, para completar la mandíbula. Y también vamos a agregar material a la altura de las cejas, para completar el arco cigomático, que está conformado por el hueso que rodea el globo ocular. Y vamos a agregar también un poco de plastilina para los pómulos. Posteriormente, vamos a trabajar extrayendo en algunas zonas, para poderle empezar a dar forma a nuestro rostro. En esta ocasión no nos vamos a meter a tantos detalles, solo voy a hacer aquí un esbozo, un esbozo rápido en esta plastilina, que además es muy suave y me permite trabajar rápido. Recuerden que ya platicamos en nuestro video sobre herramientas de modelado, sobre estas con las que estoy trabajando ahorita, es una espátula 7A, y también estoy trabajando con un estiquete de extracción, que me permite tanto agregar como quitar material. Y bueno, ya que tenemos los ojos posicionados, podemos comenzar a darle un poco más de forma a la nariz, colocar las fosas nasales y definir un poco más los labios. Hasta aquí vamos a dejar este rostro, porque no nos interesa tanto que nos concentremos en detalles finos. Y pues para darle un poco de volumen también y un carácter distinto, vamos a colocar bloques también de cabello, tanto en la barba como en el cabello. El pelo del cabello siempre es un poco complejo, cuando lo trabajamos a mucho detalle, cuando nos ponemos a hacer cosas muy finas con él, sin antes entender que el cabello debe funcionar como un bloque. Entonces, en esta ocasión estoy colocando solamente grandes bloques de volumen de plastilina, y no estoy definiendo, pero si se dan cuenta, el mismo juego de luces y sombras me va generando ya un cierto movimiento de los bloques de la barba, de los bloques del cabello. Así tendríamos que proceder siempre que hagamos cabello, como un cabello ligeramente ondulado, que es mucho más fácil en términos escultóricos, es más fácil de representar. Y ya posterior podemos comenzar con estiques de extracción, a definir líneas, a definir volúmenes o bloques más pequeños de cabello.